Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y mis queridas amigas? Les habla ahora Isabel y hoy día vamos a aprender lo más básico del nuevo visor Fenix Firestorm Beta versión 2. Este visor es una combinación de algunas funciones del Fenix que es el visor más popular que hay en Second Life y todas las cosas nuevas que tiene el visor oficial número 2 de Linden Lab. Como ustedes pueden apreciar, la interfaz ha cambiado mucho. Aquí abajo ya no tenemos todos los botones que teníamos antes, tenemos estos pequeños botones que ahora les voy a explicar para qué son cada uno de ellos. Y principalmente tenemos aquí del lado derecho estos botones laterales donde están los accesos a todo lo más importante. Por ejemplo, la camisa empezando por abajo, este es tu vestuario, yo te voy a explicar en otro video después cómo manejar el vestuario nuevo. Tu inventario es esta maletita, tiene casi las mismas funciones del Fenix, puedes colapsar todo, expandir todo, ver tus ítems recientes y aquello que estás vistiendo en este momento. Este ícono del globito terráqueo son los hitos y fíjate aquí que interesante tienes tu historial de teletransportes que es lo que equivale al Alt H en el Fenix que es lo que te daba tu historial de teletransportes. Aquí arriba tú tienes todo lo que tenga que ver con tus amigos, aquí por ejemplo, este es un pequeño radar y aquí tú puedes ver la gente que está cerca. Con clic derecho tú tienes las mismas funciones del radar anterior del Fenix. Con la diferencia que ahora aquí, fíjate, cuando yo selecciono a alguien, pues me marca la ubicación de esa persona en el minimapa. Tus amigos están en esta lengüeta de acá y con clic derecho siempre tienes todas las opciones para tus amigos. Aquí en mis grupos, están todos tus grupos, aquí abajo tú puedes ver que tienes tres botones para llamar, para chat y para perfil. También puedes hacer un clic derecho y tienes pues las mismas funciones. Finalmente, esta opción nueva que es reciente, son todas las personas con las que te has comunicado, las que están conectadas aún, quedan en un color más claro y los que ya no están conectados pero hablaron contigo, pues van quedando en gris. Ya que a la derecha te dice cuánto tiempo atrás, o sea, cuánto tiempo hablaste con ellos. Este botón de aquí es el perfil, prácticamente no hay muchos cambios para editar, sin embargo el perfil, tienes que presionar el botón editar perfil, entonces esto se vuelve blanco y tú ya puedes escribir ahí. Y aquí están tus destacados, aquí tú puedes escribir tus destacados, no sé por qué lo han cargado los míos que son tan bonitos. Y finalmente esto es el inicio, que esto solamente le va a servir a los nuevos estar ahí al inicio y demás. ¿Qué más te cuento? Te cuento que aquí arriba tienes una barra de navegación que funciona igual que en internet. Por ejemplo, si yo escribo Colombia, voy a ver aquí que tengo dos opciones más para ir al pueblito país o para ir al sandbox de Colombia Amor, porque son ítonos que ya están ahí. Otra cosa interesante es esta estrella de acá. Cuando no está color naranja, quiere decir que el lugar en el que tú estás no lo tienes registrado. Si ese es un clic acá, automáticamente se crea un hito nuevo. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, aquí al final tú tienes las coordenadas en las que te encuentras. Por ejemplo, yo ahorita estoy a 1.005 metros de altura, cambiando este número simplemente yo podría cambiar también la altura, me teletransportaría a otro lugar. Estos botones de acá te sirven para ir a los lugares anteriores o para volver a los lugares de los que volviste. Finalmente, aquí abajo tú tienes los favoritos. Por ejemplo, yo quiero agarrar aquí mis hitos. Por ejemplo, yo quiero que este hito de acá sea agregado a mis favoritos. Lo arrastro, aparece un pequeño triangulito, lo suelto y aquí ya tengo este favorito. Ahora le puedo hacer clic ahí e ir directamente a esa posición. Finalmente, aquí abajo tú tienes tu área para chatear. Aquí escribes lo que quieres que salga en el chat general. O, fíjate, yo puedo hacer un clic acá y ampliarlo o reducirlo lo que yo quiera. Si hago clic derecho en una zona que no tenga botones acá, yo me puedo elegir ver o ocultar más botones. Aquí están todos los que siempre has conocido el mapa, el buscar el minimapa. Así que no creo que te pierdas. Finalmente, para terminar ya este video tutorial, luego vamos a hacer otros más complicados. Estos iconos de acá, estos de aquí son todas las personas que te han hablado, que se van acumulando aquí al costado. También puedes ver aquí, en este último icono que es un sobrecito, todos los mensajes que te han llegado de grupos. Si digamos que tú quieres cerrar todo, clic derecho y apretas cerrar todo, entonces todos los mensajes van a cerrarse. Lo mismo con el chat, clic derecho, cerrar todo y todos los mensajes o todas las personas que tengan M.Spray van a estar cerrados. Te agradezco mucho haber seguido este video tutorial. Yo soy tu amiga Guara Isabel. Gracias.